El numeral Con Mi Voto Quiero es uno de los principales puentes de comunicación entre ustedes y nosotros para hacer realidad este ejercicio de participación en las presidenciales. Nos vamos entonces a las redes sociales para leer, escuchar y saber qué piensan nuestros seguidores. Iniciamos con este primer tuit que nos envía Humberto de la Calle. Él se une al numeral Con Mi Voto Quiero, dice que logremos la paz y la reconciliación en Colombia. ¿Qué quieren ustedes con su voto? Seguimos haciendo este rastreo por las redes sociales y nos encontramos el siguiente tuit de Luro Gapa. Con Mi Voto Quiero, un país en paz, que no tengamos miedo, que podamos estar seguros en las diferentes ciudades de nuestro país. Un país unido sin importar las diferencias, Lina. Así es, Juan. Nosotros continuamos aquí leyendo también lo que nos envían a través de las plataformas digitales. Estaremos compartiendo con ustedes y respondiéndoles en vivo y en directo lo que piensan a través de este numeral. Y muy importante, que vamos a estar participando en este día de elecciones presidenciales.